Si te estoy llamando es que quiero salir Tú no sabes el deseo que tengo por ti Quiero hacértelo como me da la gana Dale que voy por ti Te gusta como te hago sentir Yo te doy sin que tengas que pedir Nos perdemos por un rato Dime tú el lugar exacto que yo llego y te rapto This is the remix Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos por la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Me gustan los botes que le metiste ese nalgaje Repite el movimiento pa' que el beat no me baje en el hit Me dijo, no hables malo, sé distinto Entonces hámelo que Mónica le hizo a Bill Clinton No eres tanto aquí, ni a lo mínimo Pa' si meto una pastilla con el líquido Cuando empiezo a bailar, mueve todo eso pa' atrás Me convierte en Hannibal, el canniboro ¿Qué es lo que hay indica? El clima pronostica Que el huracán ni guay te causarán a hacer en ese crack Ponte sushi, no le pare ahora Dale, síguelo y muevelo No cumplo años, pero me dijo este bizcocho Ven, comételo No cumplo años, pero me dijo este bizcocho Ven, comételo Austin Hey baby, mi teléfono suena Y yo te contesto ya que quiero escuchar tus venas Quiero saber si te gustó la primera ocasión Pase la segunda, voy pa' la tercera Yo la motivo y ella me motiva Ella me toca y yo la toco y que la ocasión siga Así que siga, mamando siga Cabeza pa' abajo, mano pa' abajo y el culo pa' arriba Vamos a aprovechar la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y nos comemos solos Vamos a aprovechar la ocasión Que el tiempo pasa y no se demora No le quita los movimientos conmigo una abusadora Eh, como le encantan los miles Bailando en la killer Si ustedes son Pate Philip, yo soy Richard Miller Eh, dime cómo tú lo haces Pide lo que quiere y se te complace Cuando se le va la calle esa falda Lo tiene todo rápido en el case Tiran y no se dejan ver La nueva comandando el movimiento Tiran y no se dejan ver Tiran y no se dejan ver Pero no te quiten los tacos Porque así me gustas más Se ve que eres mala y tienes maldad No calientas con facilidad Quisiera darle el tiempo para atrás Esta en la segunda ya no hay miedo mami Louis me llamó y dijo que ibas por el party En la primera estabas tímida Pero vi tu habilidad Del Info Manac Yo no conocía Caliente se puso y empezó a contarme Que ella donde quiera lo hace Pégame todo ese boom, boom Que eso lo que a ti te nace Número uno en todo lo que hace ¿Pu'a qué quiere que haya si tiene clases, baby? Dime a quién ser Loca bailando Tiran y no me Ella es vitamina Ella me dice yo quiero hacerte lo que no te imaginas Ella es una máquina Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Baby, dime, ¿qué vamos a hacer? Quiero contigo repetirlo otra vez Conmigo tú te luciste Todo lo que tú me hiciste Todavía me acuerdo Tú gritando antes de venirte Primero yo empezó el trabajo Pa' arriba termino chupándose todo Antes de eso comenzamos a beber un poco de franco Con dos bikinis y te más termino dándote hasta la 602 Pa' acá no se se huleó En la mitad son 512 Conmigo ya se dejó Pa' que no hicieras de todo Encima de mí se repó Y la cara se la quitó Pa' arriba Nunca bajo Coño abajo Tu barriga Tu encima Toda la noche Porque tengo la clave Que la pone grave Ella se trepa en la cama desnuda Me baila y quiere que la grave Se monte en mi nave Ella sí que sabe Me envuelve haciendo posiciones Provocando que yo me trape Ella es una diabla Que sucio me habla Sigue corrido Toda la noche Pidiéndome tabla Ella me devora Perdimos Matar a no son del tiempo Y ahora vos nos matamos Quiero que se repita el momento Ven baby yo no sé que tú tienes Que vivo pensando en tu cuerpo La teta, la cara, el abdomen Y tienes el culo hecho bien perfecto Sin gorro yo no voy pa' dentro Tú sabes que a veces lo pienso Cuando me apretes y me dices Lo huido Hay niki que rico lo siento Parecemos de la revista Si tú no tienes mejor no licita Me tiro un privado por insta Que capoteando en el labo te invita Ha corrido por to' la área metro De ellos la tiene to' la retro Le echo uno hoy Y mañana volví y se lo meto La ocasión remix Díselo Luyan Dímelo Luyan Luyan Mambo Kings Mambo Kings Dímelo VF Trap Kings Hear this music Hear this music Quiero que se repita la canción Niki Jan Jake Bauman Ozuna De la TZ Baby Arca All I sing Love my friends Barrucos Welcome to the remix Sari Jan The bass Say you baby Dímelo a mí Rai Tiago baby Wuhm Míxte Míxte Siento que ya te vas a venir Te gusta, te encanta Dime si llorito te hace falta Entonces dímelo bebé Qué rico tú mojándote Cuando te llego yo La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos eso soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos eso soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Me está llamando la baby Fuma que yo la busque Le gusta y de nuevo quiere Que se lo meto otra vez Yo hago lo que le guste Como se lo disfrute Rina pero puta en la cama Me gusta cuando ella grita mi nombre Me dice al oído eres mi nombre Ay qué rico es mami Quiero ese culo pa' mí Luego te lo quiero comer Arriba de mí yo te quiero Porque quiero mami que tú te vengas primero Que no hay nadie como yo Que el único que le activa sus puntos eso soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que le activa sus puntos eso soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata No le hace falta flash Te lo moviste en play Te envío en lo de hecho me da el ok Tú sabes que por ley Todo es ilimitado vivo como un rey Me encanta cuando tú te mojas lo sacas pa' fuera baby te lo pones Sabes que soy tuyo completo contigo ni uso condones Vivimos chingando de hotel en hoteles Vivimos chingando de hotel en hoteles Encima de la cama billetes de cacienes Tú sabes más pa' lo que yo te quiero a ti Te lo metí el mismo día que te lo metí El único que le activa sus puntos eso soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata Me llama y solita se mata Me llama y solita se mata De eso se trata Conozco tu punto es Te pongo a liquear bebé Tú quieres mi fuego bebé Yo si te hago mal de ser completa mujer Porque te devoro como nunca lo he hecho El punto es no sé mover más que yo Si dile que fui yo el que te amarró y te martillo Que por dejarte sola vino un yengu y te llevo En una noche oscura tú punto es Te tocó La nena se calentó Entre besos se desvirtió Hacerte venir en mi profesión Yo soy el que calma tu tormento Soy yo el que te controla todo el tiempo bebé La bellaquera que tienes por dentro Dime qué pasó después que te pillé Si solo éramos tú y yo devorándose Cómo olvidarnos de esa primera vez Envuelto baby haciéndolo y adentro me quedé Tú encima de mí yo mordiendo tu cuerpo Pidiéndome que yo te lo deje adentro Moviéndote rico con tus movimientos Una bellaquera intensa en el momento Gritando mi nombre diciendo no pares Diciendo que morimos juntos no hay quien nos separe Hagámoslo hasta que el tiempo se acabe Y cuando terminemos quédate sin nada Nunca me olvido de cómo me lo hiciste a mí Me dejaste loco, quiero echarte otro Y sabes que tampoco tú Te olvidaste girl de mí Como yo no hay otro Que rico te como ese toro Ok, siempre que llamo estoy tipo Nunca la anejo en visto No casemos tú y yo o el distinto De este infierno no te sepa Cristo Se hice la tequila lipo Ahora nadie la soporte Traje baño de Dolce pa' afrontar Todos los fines del bote Me encanta cuando tú te pones triple X Me hablas al oído de cómo se ha chavido Bien rico cocido Tú encima yo sigo Procigo a chuparte La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos que soy yo Mi man se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos que soy yo Mi man se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Welcome to the remix You know what time it is, homie It doesn't motherfucking remix Con los chulitos Me and the flow, baby Acabas de Aladín y Blasco, baby Austin, baby La Morage Braithiaco Torell Little Genius D D Salud ya OE B-B Flow Factory B-B B-B Chicago Fire Music Cartier record, homie Real hasta la muerte, baby Welcome to the remix City I'm well I love the remix La Gerencia En este infierno Oh, 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 oh Pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo me olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo los ejes Y ahora que Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yo te saboreé Uh, qué rico fue Me pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento Me siento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola O sea, donde llega es la que controla Quiero camisola pa' cualquiera que invente A la gente el amor le gusta lo diferente Si yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Vamos a hacerlo otra vez Oh, ma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diablo y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor El amor me dice que así es mejor La amo como amo a mi pistola Te limo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Prendome pijama y viola matadora Hasta patadas roladoras Naturales las movies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Que desnuda me pone una venda y quedo ciego Empieza su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me descartaste, tú me aliviaste este dolor Que aún me atormenta el corazón Me devolviste la cara, ya yo no amaba Que nadie confiaba, a nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio Me calmaste el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Y si me dejas te propongo más primo De nuevo no me acaso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz no lo voy recordando Y vuelve a hacerme esa cosita Mamita vuelve, mamita vuelve Dañame la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real Regala hasta la muerte Regala hasta la muerte Quien puede detener lo que dice el pueblo A una le di confianza Me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor Yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor Yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se la pego a todas Me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, man Es que me ensorra, estoy con la misma Yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lente Me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto A mí comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo Pa' que se sesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio fatulo Y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas Y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar Me hacen una escena, pero hablando claro A mí no me da pena De ninguna me enamoro Si nací solo, me muero solo Por eso antes de que hagan trucos Primero la uso y después la ignoro Una me cogió de pendejo Pero con esa nadie se queda Y por culpa de esa hija de puta Yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas Ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la mía Acá se los meto y las mato a seguir por donde venían Se los pongo y después ni las llamo Pa' ganar les digo hasta te amo Después que me vengas chequeamos Sori si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo, un quiso jugar Otra pues yo quise jugar con tres Una atrevida me quise enchular Pues yo quise enchular las tres Una era pelea, una a la otra se monta y misión En una pared se goma grita cuando el bebé si la asoma Y yo no vuelvo a caer Me quedo con la puta y el poder Que vivan de suponer Porque no tendrán lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo como marioneta Llamando pa' que se lo meta y me le comprometa Buscando secretas Estoy Sayan Vegetti Que quieren probarme porque tienen secao Con un hecho mañanero Con la otra soy un ciseñero A veces me desespero Pero chicho cuando quiera se pa' que me quejo Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day En mi cuarto y más acción que en el de Grey Por eso ya no pienso en ella y ahora siempre tengo Cuatro chamaquitas que la cara me lee Escribo el mismo texto y se lo envío a toa Así que se suelta rápido y se moja en toa Una conmigo jugó Me quillo ya porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo Tengo una malática porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablen de relaciones Una conmigo jugó y ahora con todas yo vuelco En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimientos No me hables de sentimientos Porque de esa vaina tengo cero A mí solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza Me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió y yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Oye baby en mi corazón ya no queda nada Sígalo así que yo estoy mejor como estoy Ya, ya, sin ver Dímelo Z, no, 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 Riel Este está, yeah En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Sabes que nosotros estamos enamorados Pero del link y la perco No estas cabronas Estas cabronas se creen que no paga coger de pendejo John C High quality On the beat Durán coach Chalco Santana El nene de oro Boy world Boy world Chosen fuel Estamos jugando baby Yo no creo en el amor Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego Con toda En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Nosotros pañamos una y esta no va a ser la excepción, oíste Nosotros somos de oro, cabrones Mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Cero sentimientos, manito, ¿tú oye? Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Mi mundo está en play, yo te viste los trailers Caile, pues yo quiero que tú me baile Yo te busco en la BM Tú jebo, te busco en el trailer Baja pa'l apartamento Tú quieres hacer el amor sin que te amen Devorame, devorame hasta que las gotas de calor se derrame Yo voy a ser tu esclavo A ti te gusta, pa' amanecerle en condado Y te lo voy a meter en la suite del piso número 8 Y te gustan los chavos Mira baby, yo tengo el chavo Yo nunca ando solo Yo siempre salgo con cien bandidos como el cabo Tú ya me conoces Sabes bien mi nombre Tú sabes que cuando yo le caigo Pa' darte que grite mi nombre Tú sabes que soy el hombre Qué bella que te pone Qué bella que te pone Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Tú solo cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Ananae, ananae, ananae Yo quiero darte, darte duro como el Ananae, ananae, ananae Yo quiero darte, darte duro como el Pues dime baby, qué quieres Tú cáile, si puedes Para que me bailes en el tubo Todas las noches, qué triste tienes Media libreta de sour Y baile pa' cantar de cienes Placemos todas las noches Cuando me explico los poderes En ella invito lo que me gano En los partidos de todos los week-ends Namorado de ese culo Lo que come cuatro, bien rico lo mueve La mando a buscar La pongo chingar en todos los diferentes hoteles Parece que tiene un demonio No para el temblar cuando todo se viene Baby, tú sabes que como yo no hay dos Tú cáile cuando sea, te doy cómodo Me gusta más decir que no para de pedir Pa' yo seguir andando Hasta que se canse de venir Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Tú solo cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Yo quiero darte, darte duro como el Ananae, Ananae, yo quiero darte, darte duro como él To'a ti pa' mí tengo seis fillies enrolados Kaila es la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un pillo Te pide en tu coreografía, el seguro es de pornografía ¿Por qué tú me perfías? Si tú sabes que yo no sé tu biografía Tú sé que en hombres no confía, pero ese culo me lo fía Kaila es la mujer ya está fría, hoy mi rap te toca la fría Pa' ti pa' mí tengo seis fillies enrolados Kaila es la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un pillo Kaila, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Tú solo Kaila, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Dí, 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 dí Yeah, yeah Dímelo, B.B. Bad money, baby M. Myers, la oscuridad Chris Jedi, dímelo, Revol Adi, adi, adi Sayon, baby Say, Chiri Dímelo, Revol Update music, homie Chris Jedi Chris Jedi Chris, 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 Jedi Díselo, Luan Hear this music Update Music Kabi Kali Kabi Music Turgi Records R-R-R-Rebala Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Carpen Fiber Music Real hasta la muerte, oíte, bebé T-E-M-P F*** Baby Baby, envíame tu location Pero que sea con discretion Que tu novio no se me entere Aunque tú estás hablando conmigo Porque si falta ya se muere Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Ryan Myers Siempre volvemos a vernos Tú pegándole cuernos Chingábamos todas las veces que te dejaba Solo en la noche de invierno Me cura cuando me enfermo Pero tenemos que escondernos Yo quiero que tú me bailes como bailan Todas las putas en el infierno Entra a la cabaña Tú quieres champaña Terminamos de hacerlo y me pides chingar otra vez Cada vez que se baña Una santa con él y conmigo se daña Yo sé que todas las cadenas las baña Dile a ese cabrón que tuve la actitud Que deje las miradas extrañas Siempre estoy online en Whatsapp Esperando que un culo me escriba Ella tiene un canal de Youtube Modelando las nalgas pa' que me suscriba Echamos tres polvos como las tres líneas de la conviadida No quiere amarrarse Pero chicha conmigo y mañana se olvida, baby Tu marido anda bien Por eso me llama y me pide una rai Enrola que tengo una moña más verde Que el interna verde y botella de spray A tu jevo le pongo un chemar en la cara Con la 23 le hago el signo de Nike Tengo las putas de ustedes Metidas en Instagram dándome like Ponme el condón con la boca Es más no me lo pongas ya Me dice que no me da el culo Si no es en hoteles o en el gramería Tengo muchas prebaco Tengo chapiadoras que maman por trago Y yo que les compro botella Imagínate mi hermano a todo lo que les hago Porque tu eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando Dile que lo estoy buscando Si lo sigo por ahí le mando Ella dice que yo soy el único Que le da escalofríos Que esta noche ella está dispuesta A pegarle cuernos al marido Y me digo en la cara del bobo Tu esposo soy yo mal encuentro Lo bueno de estar con mujeres casadas Es que yo me les vengo adentro Me chingamos modelos cabronas Pero sigo discreto No me gusta decir quienes son Pero dando candela Sabes no es secreto Con muchas mujeres hermosas Siempre me han vinculado Mari Pili, Carolin, Aquino, Bill, Mari, Mojica Bebe Maldonado Me he tirado así con mi universe Porque estoy en la mía Y hasta pronto mujeres famosas Chuparse la enversa y hasta hacer oligas Me le vengo en la boca Se pasa mi leche Y me mira con cara y bellaca La mando a Colombia Se hace las tetas Yo soy el que leche le saca No me importa si está mordido Ese culo es mío Y si quiere problema Andamos bien aborrecido No me importa si está mordido Ese culo es mío Si quiere problemas Andamos bien aborrecido Porque tú eres solo mía Y él no tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pido por ahí le mando Tú eres mi pistola Y yo soy tu G Me siento como un demonio Cuando estoy adentro de ti Yo me echo del perco Te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú encima de mí Mámame el bicho bebé En mi cuello tengo 15 mil Yo te pongo tus piernas Mis hombros chingamos Y el rolo puré Fumando puré Tú me mames el bicho Y te exploto la boca a la vez Mi pistola es fuleta Y mis penas son todas dos Yo no tengo de diez Chíngame como si yo Vos a morirme mañana Yablito Él se cagó Me está llamando Y nosotros estamos chingando Yo te la puse de todito Y después te pongo en cuatro Desde el pueblo de la Nike Me vengo en toparla Medio kilo de mi cubanta Siéntate encima de este bicho Como si yo fuera a morirme mañana Yeah Farro Una visión Quintana Mambo Quintana Anuel Hasta la muerte hoy de Almighty The Game Changer Brian Myers Tempo Carbon Fiber Music Christian Cargo Real Niggas Como te encanta Guarda May dile que conmigo Cada vez que tú te vas No eres santa Cuéntale en quien está pensando Cada vez que tú te levantas Ese soy yo The fucking remix Desde el momento en que yo te conocí Yo supe que tú eras para mí Por eso yo no perdí tiempo Y tú sabes que yo me puse pa' ti Él no puede abogar porque él siempre está afuera y nunca hasta aquí Bebé Dile ya May dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Que déjalo por pelo, te beso y te hablo al oído Si te gusta Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo Ay dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Cuando no está yo soy el que te habla al oído Cuando él te deja sola baby Soy yo el que te lo da Conmigo te vas Prefiero ignorarlo cuando está escapada Me llama en la noche y me dice Que el novio no la hace venir como él Que le gusta mi leche caliente Que le den cuatro y placer no siente Me pide que le haga lo jiqui en la espalda Y el cabrón novio no lo ve Fuma conmigo y se arrebata Si la dejo el filiso la mata Me pide que le eche un polvo siempre le echo tres Nunca se queja le doy como él La ñapa se la echa en el cuarto Y pide subir la nota con botella de Moe Es una descarada Y no le importa nada Cuando ella está sola me llama Pa' que yo la busque y siempre se repite Break down Apaga la luz Esa es la actitud Mientras yo te beso él te llama Y tu Modo de avión en celular Que conmigo tenga el luz Yo voy a prenderte como un flor Empezó quitando tu ropa Hacer las cosas bien locas Tipo si supieras que cuando lo hacemos Yo siempre me vengo en tu boca Solo brilla la cherry El cuarto está oscuro griega un cranberry A ella le encanta este bebé Y la tengo junquía con las hojas de blueberry Dime mi amor que es lo que es Si rompemos la suite del hotel La manera en que gritan mi nombre Sé que te lo hago mejor que él Ya no soy yo si la perco Contigo yo me vengo adentro Si seguimos con este buqueo Al carajo ese tipo ya yo lo presiento Él nos imagina Quien es el que te acompaña ¿Quieres dejar conmigo al carajo desde Puerto Rico? Brian Myers Él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te lo encajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla Te voy a viajar conmigo pa' mallar Baby, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vengo en tu boca abajo dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Pero de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto Te he levantado de camino pa' marte la madre Mira baby, tú quieres terminar ya que no Y eso es una desgada, no le importa na' Cuando la agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos Y eso es una desgada, no le importa na' Cuando la agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos No sé qué sucedió Pero hubo algo en ti que me juqueó Llega hasta el spot Después que bebimos, quemamos y chingamos Pero él ni cuenta se dio Dile, dile que fue lo más que te corrió Baby, cuéntale que fui el mejor que te dio Yo de nosotros un trato Que juntos hicimos y nunca se rompió Baby Te voy a hablar claro, maniga Yo tuve que hacerlo y no pude decir que no Tengo una herramienta, bala con tu nombre Si vuelve a llamarte lejos Se puso el 4 en la cama y Mickey no la perdonó Y no me lloro la tierra y ya lo hizo un cabrón Y es que se lo gano Cada vez que te maltrata, baby, conmigo te escapa Bloquearle todas las llamadas, esta noche amanece en mi cama Te busco tan pronto se vaya, hoy nos quedamos en el hat ya Pendiente la mesa de blanca, esta noche brinca hasta mañana, bebé Me quita la red, toda la Jessy, deseate en la cama Siempre hacemos un disparate, te gusta que el cuatro por pelo te jale Te lo muestro pa' que este bicho te mate, bebé Grita, grita, ¿quién no va a saber? Grita, grita hasta el amanecer Y dile a tu marido Yo siempre chingando que vienes conmigo Te muerdo en la nengu y la teta cuando estás conmigo Que no se imagina que este chichorico es eso Y dile a tu marido Que soy el que cuando te mete te saca gemido Según lo que ha concurrido es que no me atreví a ser un atrevido Las noches tienen sentido, conmigo has sentido Lo que con él no has sentido, aparte de que vive asustado y escondido Es un pelabiche y tú también Si tuvieras que yo a ti te hechiche Que te guste el sabor de mi biche Baby dile a tu mar Que conmigo es que tú te hago más Que te vuelo todas las plumas Que conmigo te escape el fumar Eloy Dile que mi número lo marca tanto que ya te lo sabes de memoria Que en todos los moteles y hasta adentro en los carros tenemos más de mil historias Mis regalos son tos de victoria Que te cito y te llevo a la gloria Nada más de bajarte el panticito ya tú estás mojá Hecho una demonia Te trepas como si nada Muchacha que habilidad Mientras más duro te castigo Los ojos se te van para atrás Conmigo no es timidad Nos matamos la intimidad Ya yo conozco tus puntos más de sensibilidad Ay dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina que estás conmigo Ay dile a tu marido Que por la noche te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo O seoma el dinero O seoma el dinero O seoma el dinero María Meyers O el O y M Mábecita Lo la la chan Me dicen yo en el All-Starry Eloy Edu Educando la competencia Aladino Joel AB Music Dímelo Broco, Crony Magica, Alex Killer, jajaja Dile bebé que te anda como el guaso, jajaja Baby, es tipo ese Oye, nosotros somos los chamaquitos más adelantados de esta generación, oíte Jajaja Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo, esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa' Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste de old lady Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo ti te martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy Quiero hacerte cositas Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te lo he hecho Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Pero abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro más tú le metes cabrón Me vio esta como con la boca me pone el condón Y te quedo mejor mamá Cuando no me pones na' Si tú es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y ves que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Colozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo o arriba Posee en cuatro encima del lado Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guardate un par de completa Baja y sube en cámara lenta, my Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas bebé y no hay tiempo para perder Cristales tintiados nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Si wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Si wow, ah Prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow yo me entré conducía Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Heard this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Far Ozone Ñengo Flow Arcángel Genero.com Oh Dios Remix, baby Te bloquean de WhatsApp Tira por DM Por Facebook Por el match Por sus riffs Ella a mí me llama Que tú la tienes cansada Tú le mandas demasiado mensaje Pero nunca te tiras pa' atrás Déjamela tranquila Ella ya no está en ti Tú la llevas a mis conciertos Y yo no le doy ni un CD Tú le pides a salir de mí Y a montar de mi BM Ningún casulón Ningún protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Y a montar de mi BM Un casulón Y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes No quiero más nene Tú le tiras al DM La yo le doy Inmediatamente mi baby la ropa se quita Dura y ella grita Se pone lo que tú no necesitas diversión Del DM le gusta mi versión De defender dentro del avión Y yo sé Que tú gastas y gastas Pero yo la recojo Y tú sigues gastándole ropa cabrón Y yo soy quien la amo Que tú gastas y gastas Pero yo la recojo Y tú sigues comprándole ropa cabrón Y yo soy quien la amo Volamos a la vez Ella con su blonde Y yo vuelo en mi jet En el aire cuarenta y cinco mil pies Si yo le gusté Si moví de árabe Eh, eh Por más que le des Por más que le tires Tú nunca la ves Yo nunca la escribo Y la veo cada mes Pero a ti no te sabes Pero a ti no te sabes Tú le tiras tanto Ella ni lo ve Porque chulito La está martillando Conmigo subo una foto Y tú de nuevo le tiras Te pusiste celoso Porque está con GZ de gira Y ella conmigo fronteando Con todas las botellas En el BJP Fumando la moña de esa agua Que tiene a todo el mundo Mariano aquí En la mano un vaso de lí En la otra sopa del bollín Me gustan mis colones como Kanye Que fumo un bato como Wiccale Yo le tiras al DM Ya monta de mi BM Tengo un casulón Y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Y le explota la nacha Ella quiere la GZ Pero Coco es el que la cacha Tú te pasas en la cancha Yo me paso en la lancha Contigo ella sale en dubi Conmigo el pelo se lo plancha Normal Cabrón no te me pongas muy sentimental Conmigo fumo G Cush Contigo G regulares son eso G My nigga G's a ho G Estás haciendo un papelón Mandándole emoji Y estás muriéndote de celo Que yo la agarro Y me pudo Que yo la agarro Y me pudo